saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo ferrari sf 90 spider y como dice el título aquí mil cv híbridos a cielo abierto bueno como sabemos la primera y exclusiva máquina híbrida enchufable de la automotriz italiana con cuartel central domiciliario maranello se ha presentado con una carrocería tipo spider y esto es lo que dice la pregunta hora de disfrutar de sus mil cv a cielo abierto bueno ahora sí más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos los entusiastas de la compañía ferrari tenían una cita importante el día de hoy y es que una de sus máquinas más una de las máquinas más importantes de la de la compañía italiana con con cuartel general domiciliado maranello ha revelado su variante descapotable nada menos que de que la el primer automóvil híbrido enchufable de producción en serie de de esta compañía italiana es que que en su nueva versión responde al nombre ferrari s 90 s f 90 spider bueno su denominación no fue elegida por casualidad ya que es la etiqueta spider ya que es la misma que emplean las 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 máquinas de altas prestaciones y techo abierto de la compañía ferrari mientras que s f 90 hay que hay que recordar es un nombre importado directamente de la máquina de fórmula 1 de escudería ferrari de hace un año bueno además está este automóvil híbrido enchufable precisamente rinde un homenaje al cumpleaños nube número 90 de del equipo italiano con cuartel central domiciliado maranello en el mundo de la de la competición en automovilística postulándose como el cabalino rampante más prestacional que jamás haya fabricado la firma automovilística italiana bueno bueno con una estética general que recuerda en parte a la de su máquina f8 tributo la parte frontal del sf 90 presenta unos grupos ópticos dobles bastante más afilados y también posee unas líneas muy marcadas y y un parachoques con generosas entradas de aire y una pieza central de color negro la saga resulta todavía más espectacular con varios elementos aerodinámicos muy bastante vistosos así como también dos escapes centrales mientras que la llanta de este de esta de esta máquina spider también son exclusivas bueno pero su elemento más distintivo es sin duda el su techo rígido retráctil el elemento estrella el elemento estrella que consiguió mantener a raya el peso este 40 kilos más ligero que otras máquinas similares y la y la rigidez estructural de este súper deportivo gracias a su arquitectura de aluminio el mecanismo electro hidráulico que que incorpora permite abrirlo y cerrarlo en tan solo 14 segundos y también accionarlo en marchas a velocidades que son hasta 45 kilómetros por hora además la la mismísima entidad ferrari también incluyó también incluyó una versión acento fiorano en este spider modelo de color azul que está presente en las imágenes junto con esta información que como si sucede que como que como sucediera en el estradale posee un completo kit orientado al uso en circuitos de carreras con elementos tan valiosos como por ejemplo un tubo de escape hecho de titanio amortiguadores adaptativos multimac y varios otros componentes hechos con fibra carbono opcionalmente también se añade una decoración especial como la que se está como la que se está contemplando en estas imágenes bueno pero pero por conocido su sistema de profusión híbrido enchufable no deja de ser lo más rebelde relevante en esta en este automóvil ferrari descapotable como sabemos está formado por su profusor de 4 litros tipo v8 una variante del del bloque de 3.9 litros de del modelo 488 pista y que está acompañado de 3 y que está acompañado de con tres motores eléctricos dos de ellos están situados en el eje frontal y el tercero entre el entre el motor y la caja de transmisión de esta manera se obtiene como potencia un total de mil cd a teniendo además siete mil quinientas revoluciones y teniendo como par máximo ochocientos nm a y que y equivale a seis mil rpm y que están transmitidos hacia el asfalto a través de una de una caja de cambios con doble embriague y ocho marchas que también es totalmente nueva bueno gracias a este sistema híbrido enchufable este este vehículo posee tracción a las cuatro ruedas de modo que es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora apenas 25 segundos y de 0 a 200 tener 7 segundos y alcanzar como velocidad máxima 340 kilómetros por hora para poder ofrecer semejantes cifras no solamente es importante su sistema de perfusión sino también su plataforma ligera construida en una combinación de titanio aluminio de alta resistencia y también con fibra carbono que le permite frenar la 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 báscula en los mil seiscientos setenta kilos bueno también posee un paquete de batería de iones de litio que se encargan de alimentar a los profusores eléctricos de este vehículo con una capacidad de 7,9 kwh este esta máquina descapotable híbrida enchufable de la entidad de maranelo puede moverse libremente por la ciudad sin preocuparse por las emisiones hasta un rango de 25 kilómetros con lo que puede optar a la pegatina de la dgt de españa s o bueno además ferrari ya va a admitir pedidos próximamente de esta de esta de esta máquina de manera ilimitada y a partir de los 473 mil euros algo así como algo así como 300 300 algo así como 350 millones de pesos chilenos precisamente en italia con y además incluyendo impuestos es correctamente un 10 por ciento más caro que la que la máquina estradale o sea la versión cupé y sin duda uno una de las máquinas súper deportivas más costosas de el comercio automotriz y con esto me despido adiós camifuera chao